Mujeres Empoderadas, Exxema 4, Plano 1, toma 9. Acción. Están en internet, en Facebook, Whatsapp y Youtube para relaciones sociales y para entretenimiento. No necesariamente están expresando opiniones. Y eso hace una gran diferencia cuando uno realmente está cuestionando el estado de las cosas. Los ojos bien abridos. La que tiene en la mano. El cortecito. El cortecito. La entrevista está muy bien. Te agradecemos.